Música de Archivo Digital, como se los habíamos prometido y anunciado hace unos instantes en tiempo extra AD, estamos directamente en el tiempo extra, del tiempo extra estamos directamente con Sergio, bueno Sergio bienvenido, es la primera entrevista que tenemos con usted aquí en Archivo Digital No hombre, al contrario Mariana, mucho gusto aquí estamos a la orden, encantados de poder platicar con ustedes Bernardo también así que bueno, es la primera ocasión que nos ponemos en contacto, pero seguramente habrá más comunicación, más entrevistas que bueno que seguramente que el proyecto este de fútbol, que es el que vamos a tocar, va a generar un gran interés estoy seguro de ello Así es Sergio, eso es lo que estamos esperando y más esta afición colimense, bueno que somos muy aficionados al fútbol, nos encanta el fútbol y que hay varios muy buenos jugadores creo que tú debes de conocer a varios ya y bueno, para empezar queremos preguntarte lo primero que queremos preguntarte es cómo han sido las visorías cómo ha estado el proceso de visorías en Guadalajara que fue la primera parte y ahorita esta segunda parte que se acaba de anunciar hoy que son las visorías en Colima Bueno, sí, mira aquí hay que contextualizar las cosas en función de lo que es el estado de Colima que tuvo semanas pasadas bastante complicadas con relación al al problema del COVID al problema de salud donde no se estaba permitiendo tener actividad física en espacios públicos y menos grupales actividades grupales entonces, producto de que el equipo ya está programado para competir el siguiente año futbolístico y que tenemos marcada como fecha el próximo 18 de septiembre de arrancar la competencia en la Liga Premier nos vimos obligados por esta situación a establecer digamos un campamento en Guadalajara en donde pudiéramos empezar a trabajar empezáramos a a perfilar a centrar a gente que pudiera llegar a formar parte de este proyecto así que bueno tenemos ya varias semanas haciéndolo en Guadalajara y en algún momento de estas semanas pasadas abrimos de manera también muy conservadora la posibilidad para el deportista de Colima todo esto por lo que comento en donde la prioridad siempre ha estado presente que es cuidar la salud de todos de todos los colimenses así que tuvimos que ser muy precavidos en ello pero por suerte en estos últimos días la situación ha ido cambiando paulatinamente aquí en el estado o al menos aquí en la ciudad de Colima y ya nos autorizaron la posibilidad de hacer visorías a partir del próximo lunes así que se abre esta gran oportunidad para el talento deportivo colimense de poder ser observado de que lo podamos evaluar preparar entrenar y que el día mañana podamos hacer la invitación formal oficial para para que el jugador que reúna las condiciones y que pueda formar parte de un proyecto profesional de fútbol Sergio para profundizar aquí en este tema de las visorías que pues ha causado ya bastante controversia porque se decía que porque en Guadalajara y acá en Colima todavía no se hacían no sé si nos pudiera puntualizar algunos de los rasgos más característicos que deben tener quienes aspiran a ser futbolistas de este equipo sí bueno sí vale la pena reiterar que que no hicimos las visorías acá en Colima porque era el plan original hacerlos acá en nuestro estado por obvias razones de que queremos priorizar el que haya talento colimense en este proyecto sí pero si nos esperamos a que todos tuvieran normalizado capaz que no hubiéramos podido nunca hacer esta etapa de visorías y el torneo de fútbol que ya está muy próximo nos iba a agarrar con un equipo sin preparación sí con un equipo que apenas empezara a conformarse y que creo que se iba a dar muchísimas ventajas ya en la competencia entonces nos vimos obligados necesitamos hacerlo en otra plaza y pero bueno por suerte ya la situación cambió en estos últimos días y a partir de la próxima semana si le haremos esta situación para darle cabida al deportista de Colima qué condiciones tendrá que presentar el jugador de Colima y con esta parte creo que no será tan complicado definirlos sencillamente nosotros pretendemos que se acerquen deportistas que estén habituados a la práctica de este deporte de fútbol que tengan participación en equipos en equipos de las diferentes ligas tanto de equipos amanteos como de equipos universitarios seguramente habrá jugadores que ya han estado en equipos profesionales que también este si ahorita estaban en un compás de espera y si les pueden volver a considerar pues bienvenido sean pero la idea es abrir el abanico de posibilidades y que todo aquel jugador que se sienta capaz que tiene condiciones que tiene talento para la práctica del fútbol pues lo evaluaremos y le daremos el tiempo correspondiente prudente para poder calificarlos y poder seleccionar jugadores que puedan formar parte de este proyecto sabedores también de que de que esta pandemia ha alejado a muchos jugadores de su forma física o de su forma óptima para la práctica del deporte y esto es algo muy normal muy natural dejamos de hacer ejercicio muchos mucha gente acostumbrados a ello y este y estar en el encierro en el confinamiento ahora si que las tostaditas los soplitos el pozole hacen su efecto bastante normal que le pasó a Bernardo yo siempre he estado llenito pero ahora estoy más lleno entendemos bien esta parte sobre todo del futbolista yo quiero preguntar también respecto a este tema nada más pues para cerrarlo ¿hay algún grupo ya de futbolistas definidos o todavía se están buscando perfiles o que digas ya tenemos mínimo un grupo de unos 10 15 o se van a seguir viendo mira tenemos observados jugadores que nos llegaron a Guadalajara que traen te digo un proceso ya de 2-3 semanas de estar ahí entrenándose que han estado siendo observados y evaluados también tenemos en el radar jugadores de Colima que creemos que tienen condiciones para para ser tomados en cuenta pero seguramente nos van a llegar muchos más y que bueno en el mundo del fútbol debe de imperar la competencia muchas veces como entrenador como visor como reclutador puedes pensar que ya tienes un grupo conformado y decir con este grupo me quedo pero como esto es una competencia en el día a día pues puede ocurrir que mañana te llegue un jugador mejor de los que tienes y no lo vas a dejar ir y lo vas a pretender reclutar así que bueno siempre debe estar presente esta parte competitiva del deportista que tienes en tu grupo en tu proyecto es saber que si no se emplea a fondo si no se aplica si no es verdaderamente competitivo está dentro de su aspiración mejorar con el trabajo con el entrenamiento en el día a día pues seguramente va a llegar otro que le va que le va a robar el lugar por decirlo de alguna forma entonces esto es competencia competencia plena y el jugador tiene que saber defender su espacio su lugar pero bueno nosotros estaremos obligados a darle cabida al jugador que mejor juegue porque queremos formar un equipo competitivo en nuestro estado que nos represente con mucho orgullo que la gente se sienta también identificada con un equipo que pueda ser ganador porque siempre en el deporte hay que competir para ganar no para estar hay que sobresalir hay que buscar siempre el máximo nivel y creo que de eso se trata la vida misma así es es importante este punto que toca respecto a generar no a tener un equipo ganador Mariana si es Sergio queremos cambiar un poquito ya el enfoque de la platica cuéntanos por qué Caimanes por qué la decisión de apostar por un equipo aquí de Colima si mira esta intención la tengo arraigada en mi de hace muchísimos años quizás me debo de remontar a etapas en donde en donde vivía acá en Colima en mi etapa de niño de jovencito que bueno que siempre tuve la ilusión de jugar al fútbol que tuve una gran fortuna de tener la posibilidad de moverme a otra ciudad en este caso me moví al Distrito Federal pero porque tenía hermanos que ya vivían en el DF ya habían terminado una carrera ya tenían ya tenían un departamento donde vivir entonces fui arropado tuve cobijo tuve la posibilidad de desarrollarme en otra ciudad imagínate Colima en aquellos años que te hablo del 78 que me moví al DF fui siendo habitante de Colima no sea pequeñita ir al DF que es un monstruo de ciudad que no conocía que en mi vida había pisado el Distrito Federal me involucré en un tema de estudio de la prepa pero también a poco tiempo llevaba una gran ilusión de abrirme camino en el fútbol y pasé enormes dificultades para poder llegar a jugar en primera división pero cada dificultad que se me presentó la fui sorteando la fui superando con mucho empeño con mucha perseverancia y siempre estuve pendiente de mi tierra de Colima de saber que muchos jugadores inclusive hasta con más calidad que la mía o con más talento que el que yo pude haber tenido se quedaron en el camino porque siempre sencillamente a lo mejor no encontraron la ruta el camino el marco digamos idóneo para poderse aventurar en esa búsqueda del sueño de abrirse camino como deportista profesional y entonces he entendido esta problemática que siempre ha estado presente para los deportistas de Colima y mi intención que comentaba de buscar generar un proyecto en mi tierra tiene que ver con acercarle las posibilidades al deportista al talento de Colima de que sepamos que el día mañana no necesitamos irnos a otras ciudades a otros a otros mercados por llamarlo así que aquí en Colima se pueda desarrollar el deportista en el alto rendimiento tristemente he pasado he visto que pasan muchas generaciones de deportistas con mucho talento que se han quedado en el camino y que quizás su sueño su ilusión era ser un jugador de primera división y no lo lograron ha sido el talento de Colima que ha llegado a primera cuenta botas sabedor yo de que si hay talento en Colima pero es un talento que no ha sido debidamente preparado no se le han preparado programas de entrenamiento de desarrollo y que bueno esto lo vamos a establecer lo intenté muchas veces nunca encontré el marco idóneo para detonarlo pero ahora se han reunido condiciones muy interesantes para hacerlo y bueno ya es una realidad este proyecto y nos vamos a percatar con el paso del tiempo todos en Colima de que todos los chavitos van a crecer ya con la ilusión de formar parte de un proyecto profesional ya lo ha habido en Colima Mariana muchos proyectos muchos intentos de fútbol profesional pero ninguno tenía sustento no tenían arraigo no tenían identidad no estaban dirigidos a la comunidad deportiva de Colima eran entes que llegaban no para quedarse llegaban para estar un año o dos y después volar a otros lados por muchas circunstancias y muchas razones pero este proyecto está concebido de otra forma y le vamos a dar la posibilidad al talento de Colima de desarrollarse y de poder llegar al alto rendimiento Sí Sergio esto que comentas es muy cierto inclusive en programas pasados con Mariana lo que yo le había comentado respecto al futbolista colimense que normalmente es un futbolista que tiene calidad para sobresalir a nivel nacional pero que no ha habido un proyecto de fútbol profesional colimense que encamine a tanto jugador tanto futbolista me ha tocado pues con compañeros de mi generación que yo creo que muy pocos han llegado a nivel profesional y Sergio bueno hay una cosa que comentabas ahorita que era una de las preguntas y es una de las preguntas que tenemos para hacerte respecto al arraigo y la identidad sabemos que este proyecto de Caimanes viene después de un proyecto que duró 11 años de la mano del señor Jimmy Goldsmith hasta su fallecimiento en diciembre que eso era loros pero si es cierto no existía esa parte del señor Manes por su forma de ser por su forma de actuar sino que el aficionado colimense fue el que creó el arraigo no porque Jimmy lo quisiera sino lo haya buscado no lo buscaba no lo buscaba él lo que quería era pues su equipo de fútbol para él pero pues ahorita que tú lo mencionas es muy importante para ti es un reto esto que la gente pues hay gente que todavía está dolida todavía está hambrienta quedó huérfana por la desaparición de loros y que yo creo que para ti es un es una de tus metas que hay un arraigo que haya gente que diga pues yo soy aficionado a Caimanes yo soy aficionado al Colima FC y que yo voy a estar ahí sin importar si el partido es a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde y preguntarte pues para ti es un reto y cómo lo cómo lo vas a afrontar sí mira totalmente me regreso a esta parte de por qué Caimanes que preguntaba Mariana aparte también de la pregunta si ustedes se percatan bueno lo que es nuestro escudo donde prevalecen colores colores muy representativos de esta zona el verde la naturaleza en Colima pues es muy vasta predomina el verde casi todo el año eso es una realidad el dorado que prevalece más en Colima es un espacio un lugar donde el sol hace acto de presencia de manera muy relevante entonces el dorado es por los rayos del sol lo verde por la naturaleza de Colima los caimanes aunque no es no es un animal propiamente endémico porque se habla de que el cocodrilo es el que lo es pero los caimanes se asocia mucho a leyendas populares hay un personaje conocido en bueno en nuestra historia colimense de Gregorio Torres Trintero que habla de la existencia de los caimanes en nuestros ríos en nuestros esteros yo crecí conociendo sabedor de que existen los caimanes cuantas veces no fui a los ríos que anteriormente se podía ir a nadar de paseo de fin de semana y que siempre te decían cuidado porque hay caimanes no te vayas a vivir no te vayas a poder no te vayas a poder y se contaron muchas historias muchas anécdotas de hecho algo muy simpático que hace rato lo dije en una plática con el presidente municipal que yo me acuerdo que uno de los dibujos que hice siendo niño a la primaria me acuerdo que hice un caimán no sé por qué pero hice un caimán y fíjate me decía Javier que me acompañaba Javier Salvinas que es un colaborador del proyecto de Mercado Tecno de Comercialización me decía caray esto si te agarra un psicólogo va a decir que en algún momento lo decretaste en tu vida y mira lo que son las cosas este tema del mote del caimán lo traigo de hace no es el primer intento que hago por traer el fútbol a Colima ya este es como el quinto intento pero el que ya salió que bueno las condiciones se acomodaron ahora siempre encontré buena respuesta pero no del todo siempre hubo algo que obstaculizó sería adentrarme mucho en la problemática que encontré quizás no vale tanto la pena lo que sí es una realidad es que ahora he encontrado una voluntad increíble en esto en muchas instancias porque para que un proyecto de esta naturaleza se dé no es que venga un empresario en este caso el rol que estoy viviendo no de traer el equipo pero tienen que conjugarse en muchos aspectos desde el gobierno mismo el gobierno estatal el gobierno municipal o las autoridades municipales la dirección de deportes las distintas secretarías la universidad de Colima la afición en general el periodismo los empresarios he estado tocando puertas por todos lados y he recibido en verdad lo digo en ningún lugar que me he sentado le he errado en todo lado me he tratado espectacular tengan que agradecer esa parte porque creo que el interés está manifestándose de forma importante porque yo creo que Colima aparte pues soy colimense caray me fui hace hace más de 40 años pero pero siempre vengo siempre venía dos o tres veces al año ya tengo dos años acá de manera muy más puntual todo toda mi incursión en el fútbol profesional como jugador como entrenador he tratado de capitalizar lo invirtiendo en mi tierra soy un constructor aquí en Colima soy un empresario dedicado al mundo de la construcción hago vivienda en mi vida de Álvarez también he hecho aquí en Colima y este conozco mi tierra conozco mi gente conozco a los deportistas sé cómo piensan y la realidad es que sé que no le voy a errar sé que voy a crear un proyecto en donde voy a buscar que se arraigue en la población que la gente aquí en Colima toda la gente es americanista le va a la chiva le va a los puma le va a los azul pero vamos a acabar con eso te lo juro te lo digo sinceramente ya mañana la gente se va a poner la playera de los caimanes de Colima el nombre de Colima no está planteado al vapor o de manera superficial no queremos ser un equipo representativo del estado no es un equipo de la ciudad capital es un equipo de todo el estado y queremos que todos los municipios se sumen al mismo lo vamos a a posicionar de muchas maneras porque el proyecto está conseguido crear una estructura de fuerzas básicas vamos a hacer escuelas de fútbol en cada uno de los municipios vamos a echar a andada la copa Tecomán la copa Manzanillo la copa Rendería la copa Villa de Álvarez la copa Colima vamos a hacer una gran final en Colima vamos a tener uniformes muy representativos de lo que es Colima de lo que Colima ofrece tenemos los volcanes las playas los mágicos lo vamos a mover en ese sentido el proyecto entonces creemos que estamos con un proyecto muy bien armado y lo vamos a arraigar en la plaza el partido de fútbol es muy importante pero va a ser más importante lo que el equipo mueva alrededor porque pretendemos también echar a andar el fútbol femenil la verdad está totalmente marcado como un objetivo prioritario que el fútbol femenil lo echemos a andar en los torneos en las escuelas de fútbol vamos a montar un equipo que representa a Colima dentro del fútbol femenil y este y pues caray estamos ahí persiguiendo todos estos objetivos perfecto María va a tener oportunidad de hecho era una de las preguntas que por ahí se le estaba ocurriendo de todo lo que mencionaba no escuchaba la palabra femenil ni escuchaba nada para las chicas hasta ahorita lo que usted mencionó que espero se pueda realizar hay muchas chicas que tal vez tenemos el sueño o bueno teníamos el sueño de llegar ¿cómo que tenías? ¿tú ahora estás en edad? ya somos ya somos no, no soy tú yo así estoy más para allá yo ya vaya pero bueno estás juvenil todavía todavía podemos ah una invitación a que seas parte así es voy a ir a las visorías en cuanto estén publicadas ahí me verán pero bueno excelente propuesta yo creo que a muchas chicas del estado ya no van a tener que tal vez dejar su sueño o tener que mudarse a otra ciudad preguntarle Sergio era parte o sea lo que ibas a preguntar tenía que ver con esto así es preguntarle también ¿cómo será el organigrama deportivo y directivo? ya pues mira si tenemos una estructura de primera división operando en la liga premier esa es la realidad bueno tenemos un consejo directivo tenemos un presidente tenemos un director administrativo un director deportivo un director de nuevos proyectos de los cuales se desprenden obviamente muchas coordinaciones o áreas o departamentos en la dirección deportiva pues obviamente está el equipo profesional está un área de fuerzas básicas está un área de academias y torneos está un área de búsqueda y captación de talento en el área administrativa operativa está el área jurídica el área contable el área fiscal el área de marketing de comercialización de comunicación donde en el área de comunicación pues está presente el tema de prensa o de atención a medios en sí en el área de nuevos proyectos justamente es una dirección que estamos estableciendo tiene que ver con el desarrollo y crecimiento de proyectos que van a que van a involucrarse en esto que parecería ser solo fútbol no va a ser así aquí estamos concibiendo que el día mañana vamos a tener el fútbol el fútbol de sala o el fútbol 7 o el fútbol 5 el fútbol de playa este este otro tipo de actividades que puedan hacer crecer el proyecto Caimanes de Colima inclusive conseguir el día mañana que vamos a hacer maratones que vamos a lo que queremos es echar a andar el estado que todo mundo se calce los las zapatillas para hacer deporte que se se ponga la ropa de carácter para vincularse al mundo que se va a volver indispensable y necesario hacerlo el mundo ya no es el mismo después de esta enfermedad todo el mundo tendrá que recargarse en el deporte para poder digamos reajustarse o volver a la normalidad a través del deporte me parece que yo no concibo una población siguiente o un mundo siguiente sin que el deporte cobre una relevancia total y absoluta así es pues con esto finalizamos la entrevista algo más si quieras agregar si nada más rapidísimo si nos puedes responder metas corto mediano y largo plazo no bueno mira las de corto plazo por supuesto que que tiene que ver con el equipo consolidarlo en la plaza si la creación de la estructura de fuerzas básicas por supuesto de crear las academias tenemos por objetivo los cuatro puntos cardinales de Colima tener una escuela sin gol si en Tecomán ver si nos da la plaza para tener dos escuelas en Manzanillo también y una en cada uno de los demás municipios echar a andar este torneo que comentaba de la copa la copa Tecomán la copa la copa Caimán es por llamarlo de alguna forma pero establecido en cada uno de los municipios por supuesto que de mediano plazo está a buscar el ascenso a la siguiente categoría si y de demanda el ascenso por supuesto que queremos llevar este equipo a la primera división pero esto no va a ser de la noche a la mañana y vamos a crear las condiciones para que esto se dé de manera ordenada y cumpliendo procesos de trabajo que tienen que ver con una realidad que hablar de tres años para como tiempo mínimo de trabajo para decir hoy a ver ya tenemos una generación de chavos que los preparamos de los 15 a los 18 ya tendríamos talento producido en nuestro proyecto que el día mañana lo podamos podamos aspirar a subir de categoría con estos mismos jugadores o si no ir encauzando canalizando el talento que aquí se forme a equipos de otras de otras divisiones de mayor relevancia y que el día mañana bueno soñando podamos pensar que el día mañana tengamos jugadores representativos de Colima pues en las distintas selecciones de México porque porque hay sub 15 porque hay sub 17 porque hay sub 20 hay sub 23 y hay que buscar que el talento de Colima pueda llegar a formar parte de estos representativos nacionales creo que sería lo más interesante pero quiero reiterar a veces yo hablo en general pero siempre que hablo de algo me refiero tanto al fútbol varonil como femenil para nosotros tendrá la misma relevancia no podemos concebir el mundo actual sin darle la misma importancia a la parte de la mujer la mujer tiene que cobrar más importancia ya en la actualidad que inclusive el mundo nuestro el mundo que siempre se pensó que eran los varones pues ya es una mentira eso ya no existe más ya el mundo es de las mujeres las mujeres el gobierno del mundo para qué le buscamos pues le agradecemos mucho la entrevista Sergio esperamos que este proyecto pues tenga pues mucha suerte que se pueda arraigar aquí en el estado y que posteriormente tengamos más entrevistas tenerte de invitado más seguido hay muy buenos comentarios respecto a tu proyecto al proyecto de Caimanes aquí la gente nos lo está poniendo en la transmisión han preguntado que el uniforme que esto de la visoría ya nos están preguntando ahorita de las escuelas que van a esperar la información y que queremos pues como aficionados al fútbol como colimenses que somos que este proyecto vaya bien encaminado que vaya muy buen que vaya muy bien encauzado pues a apoyar al fútbol colimense que como lo reitero es yo creo que muy bueno y que te vaya de lo mejor en esto que es Caimanes si es claro que si muchas gracias la realidad es que el proyecto hay que cuidarlo todos hay que encauzarlo todos hay que empujarlo todos porque al final del día es un proyecto de Colima y lo que queremos es que Colima sea bien visto fuera de lo que es nuestros límites lo que se habla de Colima en los últimos años en los últimos tiempos caray el deporte será un motor para ello para cambiar la percepción que se tiene de Colima en otros estados inclusive fuera de México yo creo que tenemos una gran responsabilidad todos de cambiar la percepción que se tiene de nuestro estado es un estado maravilloso tiene una gran riqueza en todos los sentidos tendría que ser un estado que permita al habitante de Colima vivir todavía mucho mejor las condiciones existen para ello hay que luchar porque de veras todo lo que Colima quiere se quede más en Colima así que podemos tener mejores carreteras mejores aeropuertos mejores vialidades mejores escuelas mejor práctica del deporte profesional que no todo se quede ahí atorado en simples intentos yo creo que es tiempo de todavía yo tengo mucho ánimo mucha ilusión muchas fuerzas mucha energía para hacerlo pero se va a necesitar que todos empujemos esta carreta así que bueno hay que hay que hay que apuntar a ello y seguramente las cosas van a salir muy bien perfecto le agradecemos mucho Sergio de nueva cuenta agradecemos también en producción a Enrique Murguía a ti Bernardo por acompañarnos también en esta entrevista pues Mariana y gracias Sergio te dejamos para que comas provecho muchas gracias gracias otro día los invitaremos y que comeremos seguiremos platicando de esto mismo y bueno estaremos en contacto estamos a la orden con mucho gusto muchísimas gracias cuídense gusto en saludarlos igualmente bye gracias 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 por ver el video.